Una gran noche se vivió en la premiere de la esperada película Hombres de Negro 3, donde muchos periodistas, personalidades y amigos se reunieron para poder disfrutar de este gran film, protagonizado por el reconocido actor, productor y cantante Will Smith y su coprotagonista Tommy Lee Jones. En esta, la tercera entrega de la saga de Los Hombres de Negro, el agente J encarnado por Will Smith se encuentra tras una gran cantidad de dudas, secretos por parte de su compañero de 14 años, el agente K, al punto que debe viajar al pasado para restaurar el orden de la secuencia de la historia y así poder entender, todas estas intrigas que existen. Con una gran cantidad de efectos especiales, muchísimo humor y acción, Hombres de Negro 3 es una excelente opción para toda la familia. ¿Vale? He se muestra como este. ¿Vale? Si, está muerta. ¿Vale? Pero ya está muerta por más de 40 años. ¡Vale! 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 ¿Quieres que me salga? ¡Suscríbete! Sí, aunque estaba muy chiquitita para la 1 pero en realidad cumplió mis expectativas Los efectos súper recomendados, la verdad que sí a quienes les gusta la ficción que la vengan a ver Bueno, el final que es bastante impredecible muy muy impredecible además de que no no esperaba ese tipo de efectos especiales, verdad a comparación, bastante entretenida a comparación de las otras Claro, vean, yo soy una fan de Los Hombres de Negro me he visto las tres como mil veces y yo creo que de las tres esta es la que más me gusta más porque tiene un elemento un componente muy no sé, como de mucha sensibilidad y eso me gustó, ver la parte como más humana de amor, de compañerismo y la súper recomiendo, de verdad que sí NetSpo lo que pretendió ser una una semana donde reunimos en una en una semana todas las diferentes actividades que había importantes con respecto al cine y cerramos hoy porque este es una premiere importante porque la premiere la película se estrena este bien es en cines ¿Qué le podemos decir a toda la gente para que no se pierda esta película? que bueno, la verdad que a toda la gente le ha encantado ¿Qué le podemos decir para que vengan por acá? Bueno, es Will Smith, verdad todas las películas de Will Smith son muy divertidas tiene acción, tiene comedia tiene buen humor, verdad las opciones es en 3D también la pueden ver en formatos de IMAX 3D, o sea hay muchas opciones es muy divertida una recomendación para esta semana y recuerde que usted lo vio en su programa LUX ¿Qué? ¿Cómo sabes mi nombre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!